Muy buenos días amigos, hoy día vamos a hacer unas deliciosas carrilleras, ven, riquísimas. Lo primero que vamos a hacer es harinar las carrilleras y después ponemos la verdura que es la zanahoria, laurel, tomate, cebolla, ajo y puerro, vale. Y un toque de jengibre, una cucharadita de sal, caldo de carne hecho y un delicioso vino. El vino tiene que ser de calidad para que las carrilleras salgan muy bien. Bueno, vamos a ello. Ponemos la ollita ya con el aceite de oliva. Ahora vamos a harinar las carrilleras. Bueno, vamos a prender el fuego y vamos a poner el aceite a hervir, que esté bien caliente. Mientras tanto, cuando ya esté hirviendo, vamos a, cuando esté calentando el aceite, nosotros vamos a coger las carrilleras y las vamos a harinar una por una. ¿Ven? Muy bien, una por una. Puesto las carrilleras a freír, cuando ya le hemos puesto sal y pimienta harinado y le hemos puesto a freír, vamos, mientras se esté friando, nosotros vamos a picar los tomates, la cebolla, los puerros y el ajo y laurel. ¿Vale? Vale, para tenerlos listos. Vamos a ello. A picarlos, pero no tiene que ser necesario picarlos muy pequeños, en trozos grandes. ¿Ok? Bueno, como ven, ya estoy sacando las carrilleras, que ya las he terminado, de pasar en aceite y vean como han quedado, doraditas. Bueno, después de esto, lo que vamos a hacer es poner la verdura que hemos picado en el mismo aceite. La cebolla, el puerro, el tomate y la zanahoria. Verán, vean, ya está. Muy bien. Ahora le vamos a echar el toquecito de jengibre molido. Pueden ponerlo entero también. Le da un gustito muy bueno. Le ponemos el laurel y los ajos. Pero los ajos no los vamos a pelar. ¿Ok? Sino que le vamos a dar un golpecito. ¿Ven? Así. Y lo ponemos en grano. ¿Listo? Vale. Le echamos sal. Muy bien. Y ahora le echamos el caldo. Que se toste un poco. Le echamos el caldo. Así. Perfecto. Una, dos tacitas. Y de ahí le vamos a echar el vino. Bien, ya está hirviendo. Ahora le echamos el vino. Ajá. ¿Ven? Qué bien huele. Exacto. ¿Ven cómo está cogiendo el corocito y todo eso? De oler huele muy bien. Y ahora vamos a poner las carrilleras. Las carrilleras. Una por una. Ajá. ¿Ven? Así. Huele muy bien, ¿ah? Ya están puestas las carrilleras. Ahora le bajamos a fuego. Moderado. Y lo tapamos y lo dejamos que hierva más o menos una hora y media. Ustedes pueden hacerlo si quieren en la olla de presión. Pero yo prefiero hacerlo a esta manera. A fuego moderado. Y que vaya cogiendo la sustancia las carrilleras. Hasta que se pongan muy tiernitas y que se desalachen cuando las comas. Bueno, ahora la vamos a tapar y lo vamos a dejar así. ¿Ven? Ya la hemos tapado y lo vamos a que vaya a su ritmo. Una hora y media ya no se van a olvidar. ¿Ok? Nos vemos en unos instantes. Bueno, mi querido amigo, ya pasaron las horas de haber hervido las carrilleras. ¿Ven cómo está quedando? Qué deliciosa. Ahora vamos a sacarlas, las carrilleras, y las vamos a poner aquí. ¿Ok? Una por una. Todas. Las sacamos todas para después cernir el caldito. Las vamos a sacar todas. ¿Ok? Vale, tienen que sacarlas despacio porque se desbaratan, porque están muy tiernas. Bueno. Bueno, ya la hemos sacado. ¿Listo? Ahora vamos a servir el caldito. Bueno, ahora vamos a cernir el caldo. Y eso, ¿ven? Muy bien. Así. Ajá. ¿Ven qué delicia? ¿Cómo quedó? Muy bien. Vamos a cernirlo todito. Bueno, ya lo hemos cernido. Y ha quedado perfecto. Ahora lo echamos en las carrilleras. ¿Ven? Qué bueno. Y lo dejamos servir solamente cinco minutitos. Y vamos a servirlo. ¿Ok? Lo pueden hacer con patata o con lo que ustedes quieran. Bueno, así quedan nuestras ricas carrilleras con unas papas fritas. Espero que les guste. Suscríbete a mi canal, Anabel Morante. A cocinar. Te espero en la próxima. Bye, bye. Adiós. Que les aproveche. Adiós. 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 Adiós.